Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Pablo Copa, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buena la introducción al programa. Importante la defensa de la familia. Y después identificarse, decir que uno es cristiano. Claro, si no parece que diera vergüenza. Uno cree en Dios y en la Virgen. Muchos tienen vergüenza de identificarse con su religión. Usted no va a ver las otras religiones cuando habla que titubea para decir yo soy rabino. Lo dice bien. No es una época para la tibieza, Pablo. La gente que hoy quiere que los políticos tengamos también convicción y que digamos con todos los defectos y con las virtudes, pero que digamos lo que realmente sentimos y pensamos respecto a estos temas que atraviesan hoy a toda la sociedad argentina. Aparte, defender la familia es importante. Porque ahí está la base del desarrollo, de la economía, de lo social, de lo cultural, de la seguridad. Ahí está. Ahora, vos sos un hombre que venís transitando el mundo del trabajo desde la docencia, aparte como padre. Tenés dos hijos médicos, ¿no? Y realmente entendés de lo que hablamos cuando hablamos del mundo del trabajo y de la cultura del trabajo. Yo le quería contar que hace poquito me fui a San Luis. Sí. Porque siempre quise conocer lo que es la universidad de los oficios que tiene ese gobierno. Y la verdad es que es una cosa fantástica. Es algo que... Creo que también ya hay varias universidades en la Argentina que tienen en las universidades el tema de oficio. Lo que sí creo que tiene que haber más espacios exclusivos para el tema del desarrollo de los oficios. Yo, por ejemplo, ahí en San Luis pude ver terciarios en carpintería metálica, técnico en mecánica integral, avanzado. He podido ver también, por ejemplo, técnico en obras de albañilería. Es decir, lo preparan, lo capacitan, lo forman. No solamente le enseñan la técnica del trabajo, sino también lo preparan para que cuando salga a buscar trabajo esté preparado. Para buscar. Exactamente. Digamos, hasta, diríamos, técnicas de comercialización. Le dan el curso de lingüística. Todas esas cosas lo preparan para que la persona pueda... Todo eso en San Luis como universidad de... Es una universidad, es un complejo grandísimo. Tenemos técnico saludador avanzado, técnico integrador sanitario, confesiones a medida, técnico de cita avanzado, técnico mecánico en moto. Es decir, y todo lo solvente del Estado. Acá es para mayores de 18 años con secundario completo. Eso es lo único que yo no vi bien. ¿Por qué no veo bien? A ver, contame. Porque estos espacios tienen que ser para que aquellos que tengan o no tengan el secundario. No será que hoy, por la Constitución, supuestamente hoy el secundario es obligatorio. Lo formal, lo formal. En los estudios no formales, no es obligatorio que tengas el secundario completo. Porque vos vas a ir... Y a ver, y esto es como universidad hoy. Es como es universidad. Sí, es un secundario y tiene cursos cortos también. Porque realmente, mirá que bien que está hecho hasta toda la presentación. Es una maravilla. La Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, propone un nuevo y moderno sistema de enseñanza que otorga títulos que se articulan en cuatro niveles. Fíjate, asistente de oficio, el nivel 1. Después nivel 2, oficio. Nivel 3, técnico. Nivel 4, técnico avanzado. Así es. ¿Y cuánto dura? ¿Hay un tiempo de...? Hay cursos de 3 años, de 1 año, y después están los cursos cortos de 4 meses. Que, por ejemplo, si una persona consigue trabajo, se puede ir. Y después vuelve a continuar. Ajá. Es decir, está bien pensado. La verdad que eso es lo que nosotros quisimos hacer. Quisimos acá. Acá vos fuiste un pionero, Pablo. Después de arte oficio, seguí este modelo. Lo que pasa es que allá el Estado hizo la inversión en maquinarias, por ejemplo, acá cada chico que entra recibe un kit de trabajo. Y cuando sale, también recibe el asesoramiento, se lo ven los medios para que pueda tener el crédito, para que pueda poner su taller o para que sea de mano de obra calificada. Ahora, podríamos imaginar que Salta tiene que industrializar, si decimos su ruralidad, porque en realidad hay muy poca industria, nosotros dependemos muchísimo del agro, hoy se incorpora la minería, en el norte podríamos decir también la industria maderera, está la industria azucarera, en declive, pero hay varios ingenios. ¿Podríamos imaginar la posibilidad de poner una universidad de artes y oficios en nuestra provincia? Sí, yo estoy completamente seguro que el día que se sienten las regiones de Córdoba para acá, porque no se puede solamente industrializar Salta. Por eso, pensarnos como región. Acá se tienen que sentar los gobiernos de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, sentarse con Nación y ver qué es lo que se va a industrializar, agrícola, ganadera, minera, gasífera, petrolera, cuál de esos sectores se va a industrializar para poner el valor agregado y preparar a la gente para el trabajo. Parece una Argentina que estamos soñando siempre, cómo hacemos las economías regionales para darle más actividad, más fuerza. Esto es fundamental, me encanta esto. Es hora de que se sienten a pensar cómo van a industrializar la región. Mecánico de motos, técnico electricista avanzado, confeccionista a medida y modista, pero profesionalizada, digamos. Técnico instalador sanitario y gasista avanzado, que son hoy, diríamos, oficios que no hay. Y la gente busca y dice que esté matriculado. Técnico soldador, también algo muy importantísimo. Tampoco era. Armador y montador de paneles y cielorrasos, que también hoy se trabaja mucho, construcción en seco, también es importante. Técnico en obras de albañilería, digamos que las nuevas técnicas de construcción ameritan también aprender un albañil, digamos, con un oficio ya profesionalizado. Técnico mecánico integral en general y carpintería metálica. Realmente impresionante. En la provincia hoy tenemos muchos cursos en toda la provincia. Lo que yo quiero destacar es que nosotros necesitamos buscar un lugar que sea para oficios. Por ejemplo, podría ser que el Parque Industrial de Salta o el de Güemes... Ahí tendría que estar la Escuela de Artes y Oficios. Tendría que estar o la Escuela o la Tecnicatura o la Universidad de Artes y Oficios. Tendría que estar ahí. Porque te imaginas acá en el Parque Industrial tenemos más o menos 180 empresas. ¿Usted, si yo algún día puedo llegar a gobernar Salta, usted me va a ayudar? No, yo casualmente viajé a San Luis porque estamos haciendo un proyecto para que los que vengan a gobernar en el Sousis tienen que saber que tienen que poner en los parques industriales o en cada departamento. Por ejemplo, Orán necesita una escuela de oficio. Tartagal, una escuela de oficio. Rosario La Frontera... Ya lo voy a proponer en la Cámara al menos como una declaración para que podamos ir trabajando algunos diputados en eso. Me dio una buena idea, Pablo. No, yo le digo, se hacen cursos en la provincia, pero lo que necesitamos es el espacio donde tengan sentido de pertenencia y pertinencia. A mí me encantaría, dentro del Parque Industrial, tendría que haber algún predio ahí, debe haber, se me ocurre. No sé si queda. Hay, aparte hay una decisión política. Porque hoy día escuchaba, ¿no? Una persona que entra a la cárcel por delitos, creo que sale más o menos alrededor de 60, 70 mil pesos por mes. Cada presidiario. Cada presidiario. Imagínese, Pablo, si pudiéramos nosotros tener esa plata para hacer esto. Sale más barato poner una escuela de oficio. Más barato no sale 70 mil. Aparte que formamos familias. Qué bueno. Porque cuando se incluye a la gente... Porque el trabajo es el primer ordenador social. Si hay trabajo, se ordena la sociedad. Se ordena todo. Se ordena todo. Lo digo por experiencia. Yo, cuando andaba a las malas, no podía agarrar el rumbo. Empecé a trabajar y se ordenaron todas las cosas. Contame, antes de irte, las especialidades de tus hijos. Yo tengo mi hijo, uno que es cardiólogo. Cardiólogo. El otro estaba haciendo neuropsiquiatría. Creo que ahora va a empezar a hacer otra especialidad. Te felicito. Ellos están en su rumbo ya. Para mí eso es un ejemplo. Muchas gracias. Ojalá que todo esto que has hecho con tanto amor y cariño, lo podamos volgar en nuestra salta que tanto necesita. Y como decimos, si tenemos valores, si tenemos familia, le vamos a poder hacer frente a la adversidad económica. Esto es uno de los medios, escuelas de arte de oficio. Y si hacemos una universidad de arte de oficio, mucho mejor. Gracias, Pablo. Gracias a usted. Vamos a una pausa. Enseguida va a estar aquí, me dice el productor, ¿vamos a estar con la gente del IMAC? Sí. ¿Por qué? Porque está el doctor Fernando Saavedra, está el doctor Saravia. Nos van a contar algo realmente insólito. Un problema que tienen de tipo judicial en un centro de alta complejidad que realmente es un orgullo para los salteños. Gracias. 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 Gracias.